ha llegado la hora de celebrar nuestro día mundial un espacio donde diariamente celebramos lo bueno y los momentos más premium así como el ponche bordas premium mundial del premio nobel un día en el que agarras el cepillo que tienes ahí te miras en el espejo y simulas que tienes un micrófono y estás recibiendo un premio no muchas gracias muchas gracias estoy muy agradecido de recibir este premio nobel de la paz por haber logrado finalmente que los pastelitos de pollo en esta navidad no tengan pasas con una larga labor a base de educación charlas tutoriales en youtube debates en nuestro coffee break pero por fin señoras y señores lo hemos logrado haber logrado eso es el mejor regalo para mí no necesito más nada permiso con usted no quiere entonces el millón de dólares se quedan junto con el premio pero cada un millón de dólares todos siempre hemos escuchado acerca de estos premios pero sabes realmente de dónde surgen el origen de los premios nobel se remonta al año mil ochocientos noventa y cinco repito mil ochocientos noventa y cinco cuando el químico sueco alfret nobel conocido por haber creado la dinamita firmó su último testamento donando la mayor parte de su fortuna a una serie de premios en física química fisiología o medicina literatura y paz así nacieron los premios nobel un testamento que causó gran controversia no sólo para su familia que se opuso al establecimiento el premio nobel sino también por la opinión pública a nivel internacional no señora cálmese por favor mire aquí en su testamento dice muy claro quiero mis activos que sirvan a un beneficio para la humanidad él hasta escribió aquí cuáles instituciones se encargarán de estos premios no pero se alfred no pensaba ni en uno bien ni en su familia disculpe una pregunta cuál era su relación con alfred yo prima tercera no nos veíamos desde hace 15 años pero nos queríamos como si fuera muy hermano alfred era un hombre solitario sin esposa y sin hijos por lo que dejar su herencia completa unos premios premios no fue tan difícil para él pasaron cinco años antes de que se pudiera otorgar el primer premio nobel en el año 1901 y hoy se considera el galardón más prestigioso del mundo desde entonces los premios nobel han reconocido la labor de casi 600 galardones investigadores y literarios cuya aportación merece un hueco en el listado histórico en el que figuran nombres tan ilustres como albert einstein alexander fleming martin luther king jr mary curry y muchísimos otros hoy día mundial del premio nobel puedes celebrarlo aprendiendo un poco más sobre su historia y quién sabes imaginando que ganaste uno en plena navidad la navidad es perfecta para valorar lo que realmente es importante premio nobel para la familia también para los amigos para las sonrisas conche guardas premium te invita a celebrar esta navidad y brindar por todo lo bueno que siempre nos trae una dinámica muy bonita en navidad vamos a hacer una premiación para el más sonriente para el más el para el que mejor cocina para qué sé yo como actividades así que todas sean positivas y siempre se premia alguien de la familia sí exacto que nadie se quede fuera verdad porque ahorita vi que que uno saca un listado de las mejores cualidades de cada miembro entonces nos presentamos a esa cualidad que lindo eso está bonito eso está bonito eso está bonito está bonito good vibes señores y también está bonitoso que seguimos pasándola muy bien aquí en este programa pero tenemos que antes de agradecer a alguien verdad que sí zenny claro por supuesto a ponche bordas premium porque gracias a ellos se realizó este día mundial cuando regresemos que tenemos por ahí rick oh bueno tiene por ahí el coffee break momento de debatir opinar sobre algo quédense ahí pues dejo este bien picantoso 809-338-1033 para que formen parte de la conversación con nosotros y 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